Miren, desde Ciudadanos estamos convencidos que el señor Rajoy tiene que dar explicaciones por la corrupción de su partido y por la posible implicación de su persona y de sus cuentas en la financiación ilegal del Partido Popular. Y por eso, como nos tomamos muy en serio la lucha contra la corrupción, en vez de un meeting del señor Rajoy, que es lo que hemos tenido hoy, sin hablar de la Gürtel, sin hablar de corrupción, sin hablar de financiación, pensamos que la mejor manera de hacer parlamentarismo y de servir a los españoles era crear una comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular.